¿Viste el vlog de Marianela? A ver, a ver, a ver Esto es de... A cuatro horas y media en Coche de Madrid se encuentra un pueblo llamado Marinaleda que pertenece a la comunidad autónoma de Andalucía y que según un artículo que estuve leyendo por internet el partido político existente y su alcate han adoptado el comunismo como mecanismo de sistema político Todos los relacionados al pueblo son con fotos de personalidades como el Che o haciendo referencia a la revolución cubana Para muchos, una gran personalidad y un sistema perfecto Para mí, son con fotos de personas de internet El partido político existente en el pueblo son con fotos de personalidades como el Che o haciendo referencia a la revolución cubana A ver, a ver, a ver, a ver Fijaos aquí, hay gente que lo borra Anticomis, unidad, dignidad y lucha Casal Popular, La Repulga Ah, mira, además, Samet tiene la bandera del nacionalismo andaluz La República Española La Comunista La bandera catalana o de la Corona de Aragón Guerra al capitalismo, libertad, no sé qué Paz, pan, trabajo y estatal Cuarto encuentro estatal Guerra al capitalismo Para mí, no más que un asesino y un sistema de adotinamiento que ha acabado con el desarrollo y la vida de un país entero Hay gente que la hace pintadas, eh Fijaos, fijaos Y un sistema de adotinamiento que ha acabado con el desarrollo y la vida de un país entero Pero quería conocer por mis propios ojos lo que estaba leyendo por internet Y no dejadme engañar O sea, tendría que ir haciendo un vlog yo también, eh En dirección al único pueblo comunista de España Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Un gusto, si aún no me conoces, me presento Mi nombre es Fretónoma Único pueblo comunista de toda España Al fondo se encuentra el cartel que nos da la bienvenida Y se llama Marinaleda Tal cual estás escuchando Me asombra muchísimo, los voy a poner un poco en contexto Yo soy cubano, vengo de Cuba La dictadura y el comunismo de mi país me obligó a migrar Por eso se me hace sumamente interesante ver cómo es un pueblo que se hace llamar comunista Dentro de un país sumamente capitalista como lo es España Bueno, España no es muy capitalista, pero está bien Para un cubano puedo entender que entienda que España es un país capitalista Por eso vamos a estar hablando en este video Así que quédate hasta el final para juntos conocer el único pueblo comunista de toda España A ver, este video comienza bastante interesante Lo primero que nos encontramos en la llegada al pueblo es este cartel completamente turístico Que si se fijan, aquí debajo dice Turismo de la provincia, Diputación de Sevilla Y lo que tiene son diferentes imágenes Unas tomas aéreas de la ciudad Una del ayuntamiento Que también lo vamos a visitar ahora Y otra de conservas y vegetales Ya que Marinaleda, el sustento económico de este pueblo Es el cultivo Se dedican a cosechar, a trabajar la tierra Y es de cierto modo lo que le permite subsistir Les digo de cierto modo Porque cerca del 66% del sustento de este pueblo Viene del gobierno de Sevilla El subsidio cubano que tenían de la Unión Soviética Que le compraban la caña de azúcar Por encima del precio real Para tenerlos dentro de la órbita soviética Y tener allí las bases del 62 La crisis de los misiles Esa es la primera de todas las aclaraciones en este video Ya que por ellos solos no se sustentan Es necesario el apoyo de la comunidad autónoma de Andalucía Una vez que decidimos adentrarnos en el... Y ojo, y la comunidad autónoma de Andalucía Tampoco se sustenta Se sustenta por las transferencias económicas O sea, es un parasitismo por tres O sea, transferencias del país O sea, extracción de recursos de otras comunidades autónomas Que llegan a Andalucía Y los repartes O sea, es una triple El pueblo Lo que más llamaba mi atención Era el silencio que había Y lo desolada que estaba en sus calles Si bien Por algunos lugares que pasábamos Tenía un aire de carente Lo que más llamó mi atención Era la cantidad de pinturas y murales Que se extiende ¿Habéis estado en Cuba vosotros? Ok, yo sí que he estado Yo he estado en Cuba Estuve en el año 2008 Y es así, ¿eh? O sea, vas por donde vas Te van recordando Te van metiendo Te van metiendo toda la propaganda, tío Te la van metiendo Es brutal Por todo el pueblo Y para mi sorpresa La gran mayoría con temática política Aprovechamos para hacer nuestra primera parada Acá en el pueblo Y nos llamó la atención muchísimo Sancugá del Valle Sancugá del Valle Yo vivía en Sancugá del Valle Mandrill Asplay No sé qué Julián Del 05 Sancugá del Valle Es en Marinal Marina Leda No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Niños pijos de Sancugá Porque Sancugá Es de los Es como la Es de las zonas más ricas de Cataluña Las zonas más caras para vivir Madre de la madre hermosa, tío Contra el capital Ahora se los voy a mostrar El paro me acelera Antes quiero aprovechar para comentarles Es que el alcalde de este pueblo Se llama Juan Manuel Sánchez Hostia, parece Fidel Castro, eh Hostia, parece Fidel Castro Es gordillo Porque Hostia, que grande, tío Que es brutal, tío Es brutal, tío Con el Che Guevara ahí detrás Con el pañuelo este palestino Hostia, me encanta, tío Es que es gente atemporal, tío Atemporal Es importante que les cuente de él Al día de hoy es el alcalde más antiguo de toda España Entró al poder en este pueblo en el año 1979 Y hasta la fecha sigue estando acá Como muchos de ustedes se podrán imaginar Se le ha titlado muchísimo dictador Por el tiempo que lleva acá en el poder Su justificación siempre ha sido Que el pueblo lo ha seguido eligiendo Pero nada, aprovechemos para mostrarles las imágenes Y sobre todo esta de acá Que me llamó muchísimo la atención Por ejemplo, esta imagen de acá De mis espaldas Dice Contra el capital Guerra social Y es que un poco la teoría del pueblo Es que el capitalismo hace muchísimo Hostia, fijaos en esto Fijaos en esto Fijaos que Bueno, primero que no está bien dibujado el mundo Pero fijaos que lo que es la cuenca del Caribe Se lo han dibujado Cuba No está ni Jamaica Ni Puerto Rico Además La forma que han dibujado Canadá y Estados Unidos Me parece espectacular Pero Que solo Cuba Cuba sí que la tenemos que dibujar Faltaría más Cuba sí que la tenemos que dibujar Social Y es que un poco la teoría del pueblo Mira, mira, mira Está Cuba Y no hay nada más El Caribe solo hay Cuba Lo demás no existe Oh, y Menorca No me han dibujado a Menorca Bueno, me parece bien Por favor, no nos metáis en el saco Menorca y Mallorca e Ibiza No nos la han dibujado Está bien Y la bota de Y la bota La bota italiana Hombre, a ver Que 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 Italia se parece una bota Pero tampoco Hace falta que dibujes una bota perfecta ¿Sabes? Pueblo Es que el capitalismo Hace muchísimo Daño Si se fijan el color rojo No podía faltar En esta pintura Tenemos al mundo entero rojo Una estrella roja del lado de allá Se me hace una locura A ver, a ver, espera Complejo, deportivo Pabellón, gimnasia Pero sale Che Guevara Pero os digo una cosa Yo que he estado en Cuba Que ya lo he dicho Es que Cuba es así Yo estuve en Cuba 15 días Hacía un montón de años Y es que es así Yo me he paseado por pueblecitos De Cuba Y son idénticos a esto Es el machaqueo político Día tras día Justamente aquí a un lado Se encuentra Lo que se hace llamar El complejo deportivo De acá De Marinaleda Mira, yo no sé si estás viendo Andalucía y Cataluña Qué casualidad, tío Es que de verdad Cataluña, tío Pero qué les pasa a Cataluña Cataluña fue de los motores Yo no lo entiendo, tío Cataluña ha sido de los sitios Más liberales Y más capitalistas Y lo que ha gobernado Se ha ordenado más de 20 y pico años Convergencia y Unión ¿Qué coño pasa? ¿Por qué se ha perroflautado Tanto Cataluña? Con la de industria que había La de la burguesía catalana, tío ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha perroflautado? ¿Por qué sale Cataluña? Qué puta vergüenza Mira, esto es un ejemplo claro De que Cataluña No hay que tocarla Ni con un palo, tío Ni con un palo se toca Cataluña Mira, aquí han dibujado La península ibérica También muy bien dibujada Gran Bretaña me la han hecho Muy pequeña Y Irlanda muy grande Han dibujado Mallorca Menorca no me la han puesto Pero está bien Ya han dibujado Son unos cracks Espérate Lo mismo que yo Justamente aquí dice Complejo deportivo Y al lado se encuentra La figura de Che En la esquina No solo eso Aquí debajo Se encuentra el escudo De acá A ver el escudo Una utopía Hacia la paz De Marinaleda Si se fijan Dice arriba Marinaleda Y abajo Dice una utopía Hacia la paz Algo justamente interesante Es que al lado Se encuentra La hoz Y el matillo Con el símbolo Del comunismo Esas siglas Son las del partido Que está ahora mismo Aquí en el poder Mira yo les quiero comentar Algo que se me ha Nosotros producimos Nosotros decidimos Hace impactante Esto que ven acá al fondo Es un colegio Quiero que vean Se encuentra justamente Allá a fondo La escuela Y justamente esta zona Es la que más llena De carteles está Aquí a fondo Se encuentra un cartel Que dice Nosotros producimos Nosotros decidimos Lo interesante Pero una cosa Que es interesante Que hay que tener en cuenta Que es que no todo el mundo En Marinaleda Es comunista Entonces Si os fijáis Es un poco Lo que hicieron Los independentistas Con Cataluña Con lo que decían Lo de los carreros Serán nostras Básicamente esta gente Es totalitaria Porque si tú eres comunista Y te votan democráticamente Y quieres gestionar La democracia Comunista Pues me parece muy bien Pero eso no significa Que tengas que meter Propaganda política En las calles O sea entonces Si tú pones Propaganda política En las calles Significa que entiendes Que hay un pueblo Y un contrapueblo Se entiende Que los que están en la calle Que no aceptan O que no les gusta eso Es el enemigo Dice Me asusta que esto Existe en España Bueno pues que España Es un país Que es que El comunismo Goza de muy buena salud No lo puedo entender Pero es así Se encuentra El famoso Logo de comunismo En un estado Muy deteriorado Es en las paredes De la misma escuela Donde carteles Hostia tío Esto ya se empieza A parecer Cuba Es que Yo creo que Es como Es como Portaventura Parque temático Dice Tengo que recrear El lejano oeste Tengo que recrear La polinesia Y todos dirán Tengo que recrear Cuba Entonces tengo que dejarlo Todo modo Cuba Que es un puto desastre Políticos Hacen referencia Al comunismo Siendo Este lugar importante En el adoctrinamiento De los más jóvenes Madre mía Tío Madre mía Así mismo Paz en Cuba Los mismos carteles Sí Mira esto es Cuba Tío Madre mía Tío Yo he estado en Cuba Tengo fotos Pero yo os enseñaré un día Las fotos que yo hice Propaganda comunista Para mí Era casi que impensable Lo que estaban viendo Mis ojos Algo que me llama Mucho la atención También Es este de acá Que dice Marina Leda Y abajo dice Colombianos Refugiados En Asturias Y justamente dice Comité de Solidaridad Con América Latina Lo mejor de todo Es que justamente acá Podemos encontrarnos La bandera De Colombia Yo quiero comentarte Que una de mis mayores Preocupaciones Cuando viajo Es estar desconectado Al no poder publicar En mis redes sociales O estar en comunicación Con mis familiares Y amigos Estar en este pueblo No fue un problema Ya que gracias A Hola Fly Tengo internet Ay Natio Dame metas propaganda A un microchip Que ya viene instalado Línea De fono Lo paso 26J ¿Qué es eso de 26J? ¿Lo sabéis? ¿Qué es eso de 26J? Dice En Almería Tienes el oeste americano En Alucía Tienes Cuba Y te pilla perfecto Para rodar películas Es verdad ¿Qué es eso del 26 de julio? ¿Qué pasó? Ah, el lanzamiento Será algo comunista Eso es seguro Eso es seguro Pero no sé qué es, tío Si yo fuese Jonathan Me hubiera ido Hace años de España Eso lo estoy diciendo Es que Es que la cosa se pone Tendría que ir, eh Mira, cuando Nunca he estado en Andalucía Pero tengo que ir un día A hacer un viaje familiar Con los niños y tal Y quizás me paso por aquí, tío Si no me queda muy lejos De Granada Y los sitios importantes Me molaría Verlo esto, tío Con mis ojos, tío Electricidad renovable Suficiente, limpia y barata Perfecto Y por si fuera poco No podría faltar Cuba En todo este Berenjenal Justamente se encuentra La bandera de Cuba La bandera del 26 de julio La foto de Che Y justo a fondo dice Cuba con Marinaleda Lo divertido de todo Es que esta gente Apoya al gobierno cubano Que a día de hoy Tiene a muchísimos jóvenes En las cárceles Solamente por expresarse Espero que tú también Lo puedas leer desde acá Porque te he traído Al ayuntamiento De Marinaleda Algo que me sorprende Muchísimo Y se lo voy a dejar Bien claro Desde ahora Ahí se encuentra La bandera De este pueblo Hostia puta Y de la comunidad ¿Qué lleva aquí? Esto que es la bandera palestina Autónoma De Andalucía Pero se encuentran En muy muy mal estado Prácticamente como decimos Cuba Están en la tela De lo mal que se ven Acá se encuentra Como un conjunto De calderas Con tierra Y me imagino Porque este pueblo Se debe su desarrollo Adcutivo Como pueden observar Hostia mira esto Programa de fomento De empleo agrario Fíjate Marina Lena Mantenimiento De edificio público Total inversión 15.000 Vale Pero fíjate Donde viene el dinero Sepe Este es buenísimo El sepe pone 12.000 pavos El ayuntamiento pone 0.76 O sea No pone ni un euro Tío Que puta maravilla Tío O sea Espectacular No pone un euro Espectacular Tío Espectacular O sea El sepe Que es Que el sepe Es una cosa El sepe creo que es Es estatal Es el servicio este De empleo Esto creo que es estatal El sepe es estatal Andalucía 2.500 Y la diputación 800 Y el ayuntamiento El café Tío Yo te pongo el café Tío El puto café Hostia que maravilla Es que el tío El tío Pierde esto Tío Hay mucho material Aquí Tío Está pintado Hasta en Cuba Tío Yo he estado en Cuba Y Cuba se pinta así De cutre Estos coches Ya no son cubanos En Cuba tendrían Un Lada O un coche De los años 50 Americano Con un motor Ya destrozado Y un motor Adaptado De un motor ruso Cutrísimo Mira Algo que así Me ha costado Asimilar Y que no me lo esperaba Es que la gente No ha querido hablar Me he tomado trabajo Intentarle preguntar A muchísimas personas Que me comenten Sobre el pueblo O que Bueno Esto es porque Yo creo que ha habido Mucho youtuber Que ya ha ido A Marina Leda Muchísima gente No creo que seas el primero Que haya sido O sea Se hizo muy famoso Hace 15 años Cuando lo entrevistó Jordi Évole O sea Yo creo que ha habido Un peregrinaje Brutal En Marina Leda ¿Qué opinan O de la política de aquí O cómo se sienten Incluso en el pueblo Y nadie me ha querido Hablar ¿Le puse una pregunta? No Es que estoy haciendo Un video sobre Marina Leda ¿Le puedo preguntar Algo para mi video? No Quiero hablar Gracias No le gustaría hablar Es rápido Perdóname Hola buena Estoy haciendo un reportaje Sobre Marina Leda ¿Qué es que le puedo Hacer unas preguntas? Me paro el perro No lo va a dejar Vale Muchísimas gracias No, es que están Están muy cansados Están muy cansados Es que Yo creo que ha habido Muchísima gente Que ha hecho esto Están muy cansados ¿Crees que le pudiera Hacerle alguna pregunta Para el reportaje? Yo no soy de aquí Yo no soy de aquí Hola buena Estoy haciendo un reportazo ¿Le puedo hacer unas preguntas? Yo no Yo estoy trabajando ¿Una pregunta rápida? No, no Lo siento Lo siento Tío no puedo irte a ayudar Vale, gracias Venga Esto pasa muchísimo También en Cuba Y en Venezuela Sí, pero es distinto En Cuba y en Venezuela Te canean La misma persona Ya está De cierto modo Doctrinada Con que no puede comentar Con que no puede decir Con que está mal Dar tu opinión Y algo súper interesante Ah, también es verdad Claro, el problema Es que a lo mejor Los pueden reconocer Es que a las personas De aquí del pueblo Que por lo general Están en contra De la política existente Aquí Claro, es que habría que ver En las últimas elecciones Cuánta gente votó El Partido Comunista En Marina Lira A lo mejor lo votó El 60% Por lo tanto Tienes un 40% De disidentes Un 40% Que tienen que tragar Porque al final La democracia Es el 50 más 1 Es la mayoría Imponer a la minoría Entonces dudo mucho Que todo el mundo Esté a favor De esta utopía Financiada Con dinero del resto Como que se les titan Y se les tacha Muchísimo Ya como que ellos mismos Dicen No, porque tal persona Está en contra Y es que incluso La gente Ya me dice de plano Que no Ven una cámara Y se asustan Llegué un lugar Y las personas Se fueron Y creo que lo mismo Pasaba en Cuba Cuando estabas en Cuba Que iba a entrevistar a alguien La gente tenía miedo De la cámara Que lo pudiera comentar Y es simplemente El hecho A la libertad de expresión Si te está gustando este video A mi me encantaría Invitarte A que dejes un me gusta Y si aún no lo has hecho Te suscribes Publicas mis videos O la figura de Che Más emblemáticos Seguramente en este polideportivo Han puesto 5 euros O sea Si en el ayuntamiento Han puesto 0.76 aquí Polideportivo Junta de Andalucía 1,5 millones de euros Diputación 350.000 euros Ayuntamiento 15 con 51 Hay una ¿Cómo os quedáis chavales? Este pueblo Totalmente a fondo Si te das cuenta Se encuentra Mira tíos socialistas Hay aquí tío Hay muchos socialistas La figura de Che Y es que si ahora mismo Tú que estás viendo esto A través de tu pantalla Sacas tu teléfono Y buscas en Google Marina Leda La primera de todas las fotos Que te va a salir Es esta De la cara del Che Como ya le comenté El comunismo Es el modelo A seguir De este lugar Me encantaría Que las personas De este pueblo Pudieran Que sea Tener una probadita Muy pequeña De lo que es vivir Realmente En el comunismo Para ver si realmente Tendríamos que hacer Esto es muy bueno Tendría que hacer Una agencia Tío Hostia Esto sería Tal rollo Relati Show Tendría que hacer Una agencia De experiencias fuertes No Yo que sé Rollo Una semana En Sudáfrica Y bucear Con tiburones blancos Yo que sé Una semana En el Amazonas Con indígenas ¿Vale? Rollo Lethal Crisis Y luego tendrías Que hacer una Para los más Los más En la causa Que fuese Una semana En Cuba Trabajando Y viviendo En una casa Típica cubana Tío Eso sería ya El extremo Tío Sería el extremo Tío Y yo Es que lo subvencionaría Los comunistas Los influencias cubanos Igual que Fran de la jungla Los invita a Tailandia Yo Yo lo financiaría O sea Los invitaría Tío Yo pagaría el coste Pagaría los pasajes Para que estuviese Una semana Disfrutando Del paraíso socialista Tío Pero Como un cubano De verdad No con fotos Sino como turista Sino Trabajando En el economato Diciéndole que tiene que levantarse Trabajando Picar piedra O haciendo cosas Improductivas Haciendo cola Cada día Para comprar Pollo Una libra de pollo Comprar un vendrugo de pan Y vivir en una casa Apuntalada Sin agua Y que a las 4 de la mañana Te quedes sin electricidad Es que Yo de verdad Tendrían que hacer eso Tío Sería una Prueba Sería como una experiencia De estas ¿Sabes? Una experiencia de estas Que te regalan Tío Una experiencia de Vive como un cubano Una semana Tío El Che hizo mucho Por los derechos Y ya lo sé Ya El Che hizo muchísimo Ya lo sé Seguirían votando Al mismo alcance O seguirían con la misma Idea utópica Que por suerte Ellos mismos Lo hacen llamar Aprovechamos para llegar Un poco más al centro Del pueblo Para comentarle Más detalles Sobre Marinaleda El pueblo Hay que reconocer Que está limpio Y el pueblo es bonito Sobre todo con el tema De la vivienda Primeramente hay que tener en cuenta Que la población promedio De este pueblo Es cerca De 2.200 habitantes Aproximadamente Eso sí El salario medio También Es 1.200 euros La mayoría de estos Si bien viene de la agricultura Como muchas personas la trabajan También viene de negocios locales Lo que sí me pareció Sumamente interesante Es el proceso Para adquirir una vivienda O vivir en este pueblo Se dice Que la renta mensual Es de unos 15 euros A mí me parece Una total locura Pero creo que es importante Que entendamos De dónde viene Si bien No todas las viviendas Son así Ahora En el caso Que estés interesado De pagar 15 euros Por una vivienda El ayuntamiento De acá Te da el terreno El arquitecto Y la construcción Ahora Tú tienes que formar Parte del proceso De construcción De la vivienda Eso sí Todo suena muy bonito Pero el dinero Los materiales O sea ¿Quién costea Todo eso? Pues nada más Y nada menos Que la comunidad Autónoma De Andalucía Es el gobierno central De esta comunidad Quien paga Para que las personas Tengan estas viviendas Y es Viviendas de protección oficial Una BPO Normal y corriente Que antes Podría sonar Sumamente interesante Al final Esas viviendas Se las está pagando Otra persona Que se lo retiran De la nómina Quiero decir Ellos tienen una vivienda Gratis Porque otra persona Se le está retirando Su energía vital Mediante IRPF Y mediante impuestos ¿Verdad qué? Me vengo a O sea Parasitismo Puro y duro Aquí pago 15 euros al mes Y me hago prácticamente De oro Pero no El 66% De la economía necesaria Para que este pueblo Funcione Viene igual Del ayuntamiento De Andalucía Porque por si solo No puedes Si vete que esté Una media por debajo Al resto de pueblos En cuanto recibe Pero será Menos del 6% Final Estos son Pueblos De estos perdidos En España Que viven del PER Viven de Viven de la política Agraria común Y viene de las peonadas Y son países O sea Son pueblos totalmente Subsidiados Es como un pesebre Es lo que hablan De la España despoblada Es gente que está allí Viviendo Enganchada al presupuesto Es como funcionarios Vivientes ¿No? En ese aspecto Algo que también Resalta la vista Que me recuerde a Cuba Son los tanques de aguas En las azoteas De todas Las casas No sé si aquí Vendrá igual que en Cuba El agua Un día sí O un día no Pero Ahí podemos ver Los tanques de agua En los techos de las casas Anuncios Tío Espérate Con esto terminaremos Pero yo estoy súper cansado Espérate Voy al Este Al Al Brave En cuanto recibe Ahora nos encontramos Las casas No sé si aquí Vendrá igual que en Cuba El agua Un día sí O un día no Pero Ahí podemos ver Los tanques de agua En los techos de las casas Los anuncios son muy buenos Hostia Nando Oficial Muchísimas gracias Por suscribirte Nueve meses Hola Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y a cada día Está más cerca El M4 Muchas gracias No vais a pagar el M4 Con las suscripciones Del Twitch Ruptura Un asco Comunismo Están regados Por todas partes Del pueblo Ahora nos encontramos Este acá Y hay otros carteles Más adelante Aunque no lo creas El nombre de la calle que tengo a mis espaldas Es Ernesto Che Guevara Que maravilla tío Que casualidad Que casualidad Realmente ya no me asombra Viendo la cantidad de murales que hay Y como han cambiado por completo Este pueblo Hostia, ruso 619 Muchísimas gracias por suscribirte Muchísimas gracias El símbolo es distinto Ah, se ha suscrito por Youtube Ah, qué cosa más rara, me ha llegado aquí Ah, curioso Se ha suscrito a mi canal de Youtube Y me envía la notificación Porque he linkado, curioso Desde el año 1979 El actual alcalde tomó la decisión De quitar todos los nombres Relacionados con el franquismo Che Guevara es uno de ellos Por ahí muchísimas calles que tienen nombres Como Solidaridad, Amistad Calle de la Paz y CD Ministerio de la Felicidad Eso es muy, muy comunista Ministerio de la Felicidad, tío Que el Estado vele por la felicidad De sus ciudadanos, tío Rollo Orwell, 1984 Ahora, quiero preguntarte a ti Que estás viendo este vídeo ¿Cómo te sentirías viviendo En una calle que se llame Ernesto Che Guevara? Coméntalo ahí debajo Les cuento que estamos caminando Por la calle principal Que se llama Nada más y nada menos que Fijaos aquí, eh Concierto antifascista Escaper Creo que pone Boycott Avenida No sabía yo que escape Aún existía Tiene muchísimos años Ese grupo musical Pero muchísimos años Yo me acuerdo cuando tenía 16 años Que iba a los Salía en los tubos Iba a los antros estos metaleros Tío Y ya se ponía esto, tío Madre mía La de años que tiene eso Libertad Y algo sumamente curioso Grito Gritando en silencio Boycott Escape En reconocimiento De la lucha De Juan Juan Manuel Sánchez Gordillo Y del pueblo De Estos letreros Que hay detrás Anunciando un concierto Pero quiero que lean Conmigo Lo que dice Si nos acercamos Para leer Dice Concierto antifascista En reconocimiento De la lucha De Juan Manuel Sánchez Gordillo Que es el alcalde De pueblo Y aquí en un Ah, espérate Que no es gratis Anticidad a 15 Taquilla a 20 Espérate, espérate Ya no somos todos Estos no somos tan solidarios Y tan público Aquí hay capitalismo Si quieres venir A tu concierto antifascista Tienes que poner Tu tiempo En forma de dinero Que si no, no entres Ah, pero que pasa Pero es que yo no tengo dinero No somos un régimen comunista No somos todos solidarios Pero es que yo no tengo dinero Estoy en el paro No tengo 15 euros 20 Pero estoy muy No, lo siento No puede usted entrar en el concierto Pero es que si yo soy comunista Usted no lo entiende Soy comunista Y no tengo trabajo Pero vivimos en un régimen comunista Todo tiene que ser público Todo es de todos De esa entrada pondrá 0.79 Hostia, es muy bueno eso, eh, tío Y el tío Es muy bueno, tío El ayuntamiento Ha puesto 0.79 Tío, eso que tal Luego lo volvemos a poner El concierto que se va a celebrar 21 de mayo Y acá la entrada son 15 euros anticipada Y 20 en taquilla Pensé que al ser comunista A ver, 20 euros para una persona que no es barato Ya no sé qué ganarán aquí Ganarán 500, 600, 800 euros al mes 20 pavos Para una persona que gana 800 es dinero O sea, no la regalan, eh A lo mejor fuese gratuito Pero no, lo están cobrando O sea, básicamente Estos grupos Que viven de su trabajo Y todo es honrado Como sus letras son De rollo este comunistoide Han aplicado cálculo económico Han aplicado marketing Han aplicado capitalismo Que han dicho Yo tengo que vivir Y tengo que rentabilizar Mi modelo de negocio Que es hacer conciertos Está muy bien Entonces, ¿dónde puedo encontrar Una buena cartera Una buen caladero De clientes potenciales? Pues ha aplicado marketing Como yo sé, Jafran, tío Marketing, neuromarketing, tío Se van a un territorio Que se entiende De que hay muchísimos Clientes potenciales Que me parece muy bien Han aplicado Talculo económico Sé que al ser comunista A lo mejor fuese La neta es la neta No me digas que eres mexicano El Club de San es mexicano Eso de la neta Eso es cosa mexicana Gratuito, pero no Lo están cobrando Local del Pueblo Casa de Cultura Sindicato de Obreros del Campo Este tipo de carteles A mí en lo personal Me recuerda muchísimo a Cuba De un lado dice Sindicato de Obreros del Campo Unión Local Y del lado acá Tenemos otro que dice Local del Pueblo Casa de la Cultura Ya les digo Me recuerda muchísimo Pero muchísimo a Cuba Se usaban muchísimo Fuera de los lugares Este tipo de carteles también Y ya les digo Creo que el pensamiento comunista Se repite y se repite Y creo que la necesidad De poner carteles y menciones Todo el tiempo Como forma de adoctrinamiento Es muy peculiar Hacemos una pequeña parada Para comer algo Y tomar algo también Un poco de agua Y justamente aquí detrás Se encuentra un lugar Que venden refrescos Bocadillos Agua y así Y lo interesante Es que cuando entras Te das cuenta Que es la casa De una persona Lo que afuera parece un local Cuando entras Se ve la sala detrás Ahí tienen los muebles Televisión La mesa del comedor Todo se encuentra junto Y bueno amigos Y hasta aquí La aventura Día de hoy Llegamos a carteles Que te da la bienvenida A este pueblo Pero esta vez Para despedirnos Me voy con muchos sentimientos Encontrados Creo que realmente El hecho de que se denomine Comunismo Como que vaya hacia ese avance Es un poco Desde el desconocimiento De más está decir Mi opinión política Yo estoy totalmente En contra del comunismo Ha destruido mi país Ha destruido a mi familia Y es lo que hace Que muchos jóvenes Como yo Tomemos la decisión De emigrar Y huir de nuestro país Buscando una mejor Calidad de vida Se me hizo interesante Documentar esto Y documentar Este pueblo Sobre todo Para que muchas personas Vean este video Y tengan Digamos Una breve noción De lo que puede significar Un pueblo que al final Aunque vive con la idea Un poco por las nubes De que se puede Autoabastecer Y ser totalmente independiente Al final de cuentas Depende mucho Económicamente Del capitalismo Puro y duro Que se vive Aquí en España Yo me despido Desde aquí Desde Marinaleda Un pueblo Realmente Sumamente interesante Y creo que me gustó Muchísimo visitar Sobre todo Me hubiese encantado Que las personas aquí Se tomaran el tiempo De hablar Para poderle comentar Un poco Bueno En fin No Bien No hay mucho más Que comentar Le voy a ir A la parte más divertida Que es el presupuesto Tío Me encantó Tío Es el presupuesto Es brutal En claro Desde ahora Nos encuentran Acá Se encuentra Desarroll ¿Dónde está Tío? Me encanta Esto Tío Es brutal Me parece Una puta Maravilla Tío Es para hacer Un pantallazo Tío Es que voy a hacer Un pantallazo Lo voy a subir Lo voy a pasar A mis colegas Es que es demasiado Brutal Esto O sea Es demasiado Brutal Tío El ayuntamiento Pone 0.76 euros Tío Es espectacular Así 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 Podéis montar Cualquier Utopía Comunista Tío Qué maravilla Tío Esto se llama Esto sí que se llama Saqueo total Tío En fin